Hola, ¿qué tal chicas? Yo soy Clara y en este video quiero mostrarles mi rutina diaria de ejercicio, así como también compartirles algunos consejitos para motivarnos y hacer ejercicio. Espero que les guste este video y vamos a comenzar. Lo que nunca me puede faltar es, por supuesto, una botella con agua, mis audífonos y también mi teléfono porque es donde escucho música y mantengo el ritmo del ejercicio. Y también últimamente estoy utilizando una app que se llama Pump Up. Si ya tienen esta app, mi usuario es ClaritaFR por si quieren seguirme. Y para quienes aún no la conocen, Pump Up es una app perfecta para las chicas que nos gusta hacer ejercicio todos los días porque nos ayuda a motivarnos y a seguir con esa rutina diaria. También es buenísima para quienes aún no comienzan a hacer ejercicio porque en esta app puedes encontrar un montón de rutinas diferentes y lo que más me gusta es que puedes subir fotos y compartirlas, como por ejemplo de los ejercicios que haces, también de tus logros e inclusive de tu dieta. Yo, por ejemplo, antes de ir al gym, desayuno un poco de frutos secos, quesito, media manzana y también un plátano que me da la energía suficiente para comenzar con mi rutina. Si quieren utilizar esta app, en la descripción del video les voy a dejar el enlace. Después de desayunar, me dirijo al gimnasio para comenzar con mi entrenamiento que consta de cuatro etapas. La primera es el calentamiento, que es súper importante porque ayuda a que nuestro cuerpo se prepare para los ejercicios de mayor intensidad. Y este calentamiento dura 10 minutos. Una vez que termino, me dirijo a la caminadora para hacer cardio por 10 minutos. Creo que el cardio es mi etapa favorita porque es la que hago con mayor facilidad y además tiene un montón de beneficios como acelerar el metabolismo, cuidar que nuestro corazoncito se mantenga más sano y también quemar grasas. Cuando termino con mi rutina de cardio, comienzo con el entrenamiento de fuerza. Esta rutina se basa en la idea de que nuestro cuerpo se divide básicamente en tres partes. Primero vamos a trabajar la parte baja haciendo algunas sentadillas y también trabajando glúteos y crunches abdominales. El entrenamiento de fuerza sirve para reafirmar y tonificar nuestros músculos. Además los mantiene en buena condición. Es muy probable que al principio esta rutina nos canse demasiado e incluso al otro día nos duelan un poquito los músculos, pero esto es totalmente normal y de hecho es bueno porque significa que hemos trabajado. Después continúo con la segunda parte de este entrenamiento para la cual uso un tapete. Y comienzo con unas abdominales de remo que son un poquito difíciles al principio y puede doler, pero son súper efectivas para el abdomen. Para facilitar un poco el trabajo, hago un set de cinco abdominales y después adopto una postura de descanso y así sucesivamente por un minuto. Una vez que termino, continúo con la parte alta de este entrenamiento y para ello voy a utilizar unas mínimas cuernas. Yo utilizo de tres kilos, pero las de dos y las de un kilo también pueden funcionar súper bien. Y con las mancuernas hago diferentes ejercicios para trabajar tríceps y también bíceps. Estos ejercicios duran ocho tiempos cada uno. Y aquí es donde termina mi entrenamiento de fuerza. Por último, hago un estiramiento por todo mi cuerpo para que no me duelan los músculos al otro día y también para adquirir mayor flexibilidad. Y cada uno de estos estiramientos lo hago por unos 15 segundos. Y así es como termino mi rutina de ejercicio. La verdad es que me gusta mucho porque es muy fácil de hacer. Solamente dura unos 30 minutos y además la puedes hacer en casi cualquier lugar. Espero que este video les haya gustado y que les sea útil esta rutina. Cualquier duda que tengan acerca de estos ejercicios, no duren en ponerlo en los comentarios. Y tampoco olviden seguirme por medio de mis redes sociales para que siempre estemos en contacto y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún video. Yo soy Clara, les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo Fashion Riot. Bye.